Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sepúlveda y les doy una vez más la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo el wrap-up del mes de abril y también les iba a traer el TVR de mayo, pero creo que el video va a salir muy largo, por lo que en este video solo va a estar el wrap-up y más tarde voy a subir el video del TVR para mayo. En el mes de abril leí tres libros y creo que siete novelas gráficas, si no estoy mal. El primer libro que leí se llama La cura mortal de James Dashner, este es el último libro de la saga de Corredor del Laberinto. Este libro ya tiene su video reseña, aquí en el canal les voy a dejar el link por aquí arriba, o por aquí arriba, no estoy seguro aún. La video reseña de La cura mortal tiene spoilers tanto de los dos primeros libros de la saga como de este, así que si no se los han leído, por favor no vayan a ver aún el video, esperen a leérselo y luego vayan a verlo, será como una discusión más o menos de cómo nos pareció a todos el libro, nuestras opiniones, etc. Este fue un libro que me gustó mucho, me pareció muy muy bueno, el autor siempre tenía algo que iba pasando, es decir, al final de cada capítulo pasaba algo que hacía que el lector siquiera, digamos, interesado en la lectura. Otra cosa que me gustó mucho del libro es que sus capítulos eran muy cortos. Otra cosa que me gustó del libro es que sus capítulos eran muy cortos, de cinco o seis páginas, lo que hace de la lectura algo muy rápido y así, pues digamos, al menos yo no sentía tan larga la lectura, yo sentía que leía muy rápido todo y cuando me di cuenta que iba en la mitad del libro y ya lo estaba terminando y luego lo acabé y fue muy rápido. En general el libro me gustó, la trama me gustó, todo lo que iba pasando iba bien, pero hubo algo que no me gustó para nada en el libro y fue precisamente su final. Me parece que fue un final muy simple, muy como para salir del paso, y ahí sí creo que James Dashner se pegó su descache, lastimosamente. Fue un final para toda la saga muy simple. Sin embargo, al libro le di cinco de cinco estrellas en Goodreads porque me gustó demasiado, además de que esta saga es de mis sagas favoritas, me ha gustado muchísimo y creo que es una de esas sagas que es buena, pero no ha tenido como esa tensión que se merece, ya que pues digamos, estuvo como al mismo tiempo de todo lo que fue Juegos del Hambre, el Divergente y todas estas sagas también juveniles, a los que sí se les dio más importancia y a los que sí se les dio más atención, así que él estaba un poco fuera de ese poco de atención, lo que yo creo un poco injusto porque el libro es bueno, la saga es buena, el final regular, pero de por sí la emoción, la acción, todo lo que se ve en los personajes fue un muy buen desarrollo de la historia, por lo que yo recomiendo muchísimo esta serie. El segundo libro que leí fue una biografía y también hacía parte de este desafío de lectura 2016, es el libro Cody Simpson, Welcome to my Journey, o Paradise, o algo así, y cumplía el desafío de leer un libro en el cual el personaje principal tiene una profesión que a ti te gustaría tener, en mi caso a mí me gusta mucho la música y pues yo quisiera ser cantante, es como mi sueño, y precisamente como es una autobiografía, es la historia de esta persona, que es Cody Simpson, que principalmente leí este libro porque él es la razón por la cual yo empecé a subir videos cantando a YouTube, fue después de escuchar su historia que yo decidí comenzar a subir videos de mí mismo cantando canciones de otros artistas y prácticamente eso me cambió la vida, no de forma tan drástica, es decir, yo no soy famoso ni nada por el estilo, a mí no me reconocen en la calle todavía, espero algún día, pero no todavía, sin embargo es algo por lo que yo me identifico y considero que fue muy muy positivo ese cambio en mi vida, empezar a subir videos, eso me cambió la vida totalmente y se lo agradezco mucho principalmente a él, este libro es principalmente Cody Simpson contándonos su vida, cómo fue su infancia, cómo era su familia, qué hacían, dónde vivían, luego qué pasó y todo eso, es una autobiografía muy corta porque él tiene apenas como, no sé, 19 años, así que sí, si ustedes son fans de él o lo han escuchado y todo eso, pues se los recomiendo, si no, no se pierden de mucho tampoco, es una autobiografía muy simple y muy corta, y el tercer libro que leí este mes es de un autor colombiano llamado Juan Gabriel Vázquez y el libro es Las Reputaciones, este libro me gustó mucho, además de que fue muy diferente a los demás libros que yo normalmente leo, este es un libro digamos más para adultos, un contenido un poco más maduro, más crudo en algunos sentidos y trata de la vida y la historia principalmente de Javier Mayarino y trata de la vida principalmente de Javier Mayarino, un caricaturista político de esos que hacen esas caricaturas para los periódicos, las revistas, etc. En Colombia un ejemplo de este tipo de caricaturistas puede ser Vlado, que es como de los más famosos, si no estoy mal, él hace sus caricaturas para las revistas Inmana, no estoy seguro, La historia se desarrolla en dos tiempos, el tiempo presente y algunos flashbacks del pasado que ocupan gran parte del libro, principalmente en el presente tenemos a Javier Mayarino que ya está viejo, ya tiene muchos años de experiencia, ya tiene años de ser reconocido en Colombia y le van a hacer un homenaje precisamente por su gran trabajo y obra y aporte a la sociedad y por el otro lado tenemos los flashbacks de la vida de Javier Mayarino en algunas épocas importantes de su vida especialmente en épocas que digamos pudieron ser claves y que cambiaron su vida y la de otras personas Esta fue una lectura muy muy fresca para mí, muy diferente de las que normalmente hago pues yo como normalmente leo literatura juvenil, fantasía, ciencia ficción y aquí me encuentro con algo más digamos criollo, algo más local, algo más colombiano y se siente más fresco, me siento más como en casa Les voy a leer algunas frases que encontré en el libro que me parecieron muy buenas La primera tiene que ver más como con la sociedad colombiana y la sociedad latinoamericana en general porque yo creo que los países latinoamericanos son muy parecidos simplemente pues tienen todos los mismos problemas pero con otros nombres Esta primera frase se la dice Magdalena, la esposa de Mayarino, a su esposo mientras ella está hablando con el jefe de su esposo por teléfono luego de recibir una amenaza y dice más o menos así Dice Rodrigo, el jefe de Mayarino, que felicitaciones, que ya estás donde tenías que estar que en este país uno sobresalguen cuando alguien más quiere hacerle daño Esta frase es tan cierta, yo me acuerdo, apenas leí esta frase recordé a un personaje colombiano muy famoso llamado Jaime Garzón, él era político pero también era crítico de la política colombiana y su trabajo más digamos reconocido era hacer esta crítica mediante el humor de la política y la situación colombiana actual para hacer que los colombianos despertaran y se dieran cuenta de la situación en la que estamos viviendo La segunda frase que les voy a decir es más sobre las caricaturas y la dijo Mayarino durante su discurso del homenaje, dice algo así Las caricaturas pueden exagerar la realidad, pero no inventarla Pueden distorsionar, pero nunca mentir Quiero resaltar que este libro también digamos que nos muestra el poder que tienen estos caricaturistas políticos sobre la opinión pública del país con una simple caricatura pueden hacer que gran parte de los colombianos en el caso de la situación en Colombia, cambien de opinión acerca de un personaje de una situación estas personas tienen un gran poder influenciador en el país que es increíble aquí pues en el libro presentan un caso en especial que no les puedo contar mucho porque sería spoiler lo que sí les voy a decir es que lo lean por favor, es un libro muy muy bueno yo lo recomiendo demasiado, me gustó mucho y la verdad sí quisiera leer más de este autor y quisiera leer más de autores colombianos ahora vamos a hablar de las novelas gráficas que leí en abril la primera es Earth to Society Vol. 1 que se llama Planet Hall y la verdad es una historia que me aburrió demasiado esta historia actual, esta que está comenzando trata más o menos de que estas personas, todos los sobrevivientes de la Tierra 2 abandonan ese planeta que ya está prácticamente destruido y van en busca de un nuevo planeta para volver a rehacer su sociedad y rehacer su vida en este momento digamos que hay un nuevo comienzo nuevas ciudades de Alza, nueva Gotham, nueva metrópolis, cosas así y los héroes que ya habíamos visto en la serie de Tierra 2 están aquí como para mantener el orden y todo esto realmente no sé qué me pasó con Tierra 2 era una historia que me gustaba muchísimo los nuevos 52, desde que empezaron los nuevos 52 esta fue una de las series con las que yo comencé y me gustaba demasiado, la seguía constantemente porque sus personajes me parecían muy interesantes, muy buenos todo lo que iba llevando la historia era muy excelente me costó demasiado terminar este volumen me pareció muy aburrido y principalmente por eso es que le puse 2 de 5 estrellas en Goodreads luego leí Green Lantern volumen 7 Renegade en esta historia Hal Jordan ya ha abandonado a los Green Lanterns ahora él es más como un guerrero independiente o algo así la verdad esta historia me aburrió muchísimo este volumen digamos que no estuvo completamente aburrido pero tampoco estuvo bueno después de todo lo que ha pasado en la serie de Green Lantern este volumen supongo flojo aparece Relic, un villano que ya habíamos visto antes aparece también Black Hand un villano muy conocido por su aparición en Black Snipe hay algo que mencionan en esta serie y que yo no tenía en cuenta porque no había leído esta otra serie que se llama Green Lantern Lost Army que precisamente va a estar en mi TBR de mayo este es el primer número pero creo que la serie tiene 6 o más no estoy seguro es una serie limitada o algo así supongo que la lectura de este cómic es esencial para entender también algunas cosas de Green Lantern ya que el título como lo dice Green Lantern Ejército Perdido debe consistir como la razón por la cual los Green Lantern desaparecieron en este volumen en el que yo les estoy hablando de Linterna Verde y si yo creo que esto va a estar en mi TBR de mayo porque digamos que no quiero seguir leyendo la serie principal de Lantern en este momento me parece que he perdido yo mi interés en la serie y me voy a dedicar de pronto a esta para adelantarme con esto y de pronto tal vez así vuelva a recuperar el interés que tenía por los Linterna luego leí de Flash volumen 7 Savage World en esta historia vemos que el Flash de futuro que es el del traje azul que vemos aquí ha ido al presente, por fin ha llegado y en su enfrentamiento con el Flash del presente ha enviado a este último a un espacio dentro de las pitfalls en donde muchas personas de muchos tipos han sido arrastrados allí vemos personas del futuro, vemos personas por ejemplo nativos, americanos vemos gente del renacimiento, incluso vemos dinosaurios que han llegado allí también Flash se encuentra atrapado en este lugar mientras que el Flash de futuro lo está suplantando en el presente así que es una historia de que digamos no es pues la super historia a mi no me encantó tanto como hubiera querido pero tampoco estuvo aburrida fue una historia entretenida y que pues siguiendo la línea y la cronología de Flash se puede decir que es recomendable a esta historia de Flash le di 4 de 5 estrellas y al terminar Flash le di Justice League pero no digamos la serie como tal o el volumen que continúa la serie sino un volumen especial que recopila unos one shots o especiales únicos de algunos personajes que sigue la historia de la guerra de Darkseid en este caso pues son 6 one shots o 6 especiales únicos que siguen a cada personaje de la Liga de la Justicia que se convirtieron en dioses según la historia que está desarrollándose en la serie en este caso pues no recuerdo todo son 6 creo que están Shazam, Batman, Superman, Internaver de Flash y Lex Luthor ahí están los 6 si Lex Luthor está en la Liga de la Justicia pero pues para eso lean la serie que de paso se las recomiendo porque es muy buena la serie de la Liga de la Justicia en los nuevos 52 lo que si no me pareció muy bueno fue este volumen la verdad me pareció un volumen muy inútil fue como de relleno como para aumentar ventas con algo que la verdad no servía para nada no me pareció tan importante de hecho así que es por esa razón que mi puntaje fue de 3 estrellas en Goodreads me parece que no es esencial para entender el resto de la historia yo creo que se puede saltar y seguir más bien con el siguiente volumen que yo aún no he leído porque estaba leyendo esto y la última serie de DC Comics de los nuevos 52 que leí fue Green Arrow volumen 8 de Nightbirds y es una historia que me encantó demasiado la serie de Green Arrow en los nuevos 52 es de mis favoritas es un personaje que tiene historias muy oscuras y que a la vez son muy interesantes y llenas de acción aquí tengo un cómic que hace parte de ese volumen yo les estoy mostrando aquí la portada 44 si no estoy mal del número 44 yo aquí tengo el número 42 es una historia genial les voy a mostrar ahí con las páginas para que lo puedan apreciar mejor me gusta, me gusta muchísimo este personaje me gustan sus historias me gusta su serie de televisión no sé, es un personaje que me gusta demasiado lleno de acción es muy oscuro contrasta mucho con otros personajes de DC que no tienen series tan serias en ese sentido por ejemplo tuve Splash y si bien son personajes que corren sus riesgos y todo el cuento no son historias tan oscuras incluso Batman no ha llegado a estos extremos últimamente me parece que Green Lantern ha estado tomando el papel de Batman últimamente aquí les sigo mostrando un poco de los cómics es que no quiero mostrarles las páginas que tienen publicidad bueno por ejemplo esta tiene publicidad de otros cómics pero si quiero mostrarles más como las viñetas y la portada principal yo personalmente les recomiendo mucho esta serie de Green Arrow de los nuevos 52 es excelente, me gusta muchísimo sin embargo si van a comenzar a leer Green Arrow de los nuevos 52 les recomiendo que no lo lean desde el número 1 es muy aburrido los primeros 16 números yo sé son muchísimos números pero se los pueden saltar esos la verdad no son para nada importantes si me preguntan a mí deberían comenzar con el número 17 que les dejo también la portada por acá si quieren leer Green Arrow simplemente pueden empezar desde ahí con total seguridad no se van a perder de nada absolutamente me había olvidado que también había leído Batman volumen 8 super heavy se llama y la verdad es una historia muy regular no me gustó mucho que digamos de pronto por eso se me había olvidado mencionarla y aquí tenemos la historia luego de la batalla contra Joker en Endgame en donde Bruce Wayne murió y luego revivió de alguna forma extraña pero no revivió siendo el mismo Bruce Wayne que conocíamos sino un Bruce Wayne que olvidó su pasado y que ahora es una persona muy pasiva digamos que él no sabe que es Batman y no se acuerda de su historia Alfred intenta recordársela para ver si vuelve Bruce Wayne que todos conocemos pero simplemente no lo hizo y vemos que ahora el capitán el comisionado Gordon está suplantando a Bruce Wayne como Batman es una historia digamos que no está mal pero tampoco está como muy épica yo creo que esta historia es una introducción a lo que va a pasar en el siguiente volumen que ya va a ser como la acción principal me gustó mucho este nuevo villano que se llama The Bloom que es un poco oscuro, muy loco muy como de Batman y hay que decirlo es un villano genial que creo que con unas buenas historias se puede convertir en uno de esos villanos épicos del murciélago a este volumen de Batman le di 3 de 5 estrellas en Goodreads el último cómic de DC Comics se los voy a mostrar al final de este video porque creo que es la joya del mes así que vamos con el único cómic que leí de Marvel que es Superior Spider-Man volumen 6 Goblin Nation esta es la única serie que le di a Marvel en este mes lo siento estuve muy dedicado a DC y trata principalmente de que el Duende Verde ha invadido Nueva York la ha dominado y es un ataque frontal al Superior Spider-Man como ya les había contado bueno no sé si les había contado principalmente la historia de Superior Spider-Man es que Otto Octavius ha muerto pero antes de morir transfirió su mente al cuerpo de Peter Parker de tal forma que él ahora es Spider-Man y controla el cuerpo de Spider-Man este es el último volumen de la serie de Superior Spider-Man y creo que fue un final muy agradable para los lectores no solo porque regresa Peter Parker a su cuerpo y vuelve a ser Peter Parker el Spider-Man que todos conocemos sino también porque digamos todo este ámbito de ver al Doctor Octopus como un villano esta serie no lo ha cambiado completamente ya que el Doctor Octopus dijo bueno ya no pienso ser un villano quiero ser un héroe y quiero ser un mejor Spider-Man del que Spider-Man pudo haber sido así que fue muy interesante fue muy bueno y también fue muy reconfortante poder acabar esta serie que sin duda me dejó con un buen sabor de boca la última novela gráfica de las que les voy a hablar es lo que yo considero la joya del mes la mejor historia que le dio este mes y es La Crisis Infinita de DC Comics aquí les dejo la portada más de cerca para que la vean tenemos a Batman Wonder Woman y Superman es una historia magnífica me encantó muchísimo la historia es genial lo que no me gusta o lo que me parece una desventaja para las personas que son nuevas a los cómics y quieran leer esto es que tienen que leer muchísimas cosas antes de entrar a La Crisis Infinita ya que para entender La Crisis Infinita tienes que leer muchísimas otras historias de las otras series que van a terminar desembocando aquí esto es una digamos una convergencia de todas las historias de DC Comics que pasaban en esa época y les da ese final que se merecían es excelente les voy a mostrar también la parte de atrás donde aparecen muchos personajes de DC Comics todavía no sé si hacerle video reseña a esta historia si ustedes quisieran que la publique o que la haga pues háganmelo saber en los comentarios y con gusto se la sabré como les comentaba anteriormente hay muchas cosas que hay que leer antes de entender La Crisis Infinita y les voy a más o menos decir cuáles son digamos las historias principales para poder entender correctamente este evento primero tienen que leer Countdown to Infinite Crisis o el conteo a La Crisis Infinita luego viene el proyecto OMAC el día de la venganza o Day of Vengance la guerra Rantanagar Villains United que de hecho tengo el cómic por acá bueno es uno de los cómics en este caso es el número 6 que es el último cómic de la serie de Villains United en donde los villanos se unen para atacar a los superhéroes es excelente además también pelean entre ellos y es muy muy buen cómic súper recomendado también también es recomendado leer una historia llamada Sacrificio que es como un crossover entre varias series como la de Superman Adventures of Superman Action Comics y Wonder Woman también Identity Crisis que es una historia de la liga de la justicia y sí esencialmente son todas esas las historias que tienen que leer antes de Infinite Crisis para entenderla correctamente no hace falta decir que me encantó esta historia fue maravillosa el final te deja muy expectante de lo que va a pasar después estoy muy ansioso de leer lo que sigue aunque es muy obvio pero debo decir que le puse 5 estrellas en Gold Reads fue magnífico y es súper recomendado y bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este video si les gustó pueden darle like y suscribirse aquí abajo para que puedan ver todos mis videos en el momento en que salgan también pueden comentar aquí abajo si les gustó algunos de los libros de los que hablé hoy también los cómics si ya los han leído si los quieren leer etc no olviden que también en la caja de la descripción les dejo mis redes sociales como Snapchat Instagram, Twitter y Goodreads y también mi canal musical por aquí espero que les haya gustado otra vez muchísimo este video y bueno nos vemos en el próximo video chao 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 chao